Ciudadanos del municipio de Villagrán refletaron su confianza de que el 2012 será un buen año para ellos y para su comunidad al contar con el apoyo del gobernador Egidio Torrecantú. Para nosotros es un gran beneficio que el señor gobernador nos visite aquí en nuestro municipio, estamos satisfechos con su trabajo. El mandatario estatal, por su parte, al tomar la palabra en este encuentro con la sociedad villagranense, fue categórico al afirmar que en este 2012, que apenas comienza, a Villagrán y a todo Tamaulipas le va a ir muy bien. El año pasado fue un año complicadito, pero ya pasó. Ahora estamos en el 2012, estamos en un año en donde plenamente vamos a realizar muchos de los proyectos que juntos, que de la mano, hemos venido delineando, hemos venido planteando y vamos a empezar cada vez a hacer este Villagrán fuerte. Y agregó que a esta región de Tamaulipas tendrá el crecimiento que sus habitantes esperan. Y que no le escapa la menor duda que este año, 2012, a Villagrán y a Tamaulipas les va a ir muy bien. El alcalde Luis Javier Hernández Juárez y ciudadanos en general reconocieron que gracias a los apoyos del gobernador Torrecantú, Villagrán encara con mejor optimismo los retos del naciente 2012. En el saludo de bienvenida, el alcalde reiteró el agradecimiento de la gente honesta y trabajadora de su municipio. Queremos que sepa que Villagrán les tiende la mano, amiga, y le ofrece el abrazo franco y sincero. Precisó al gobernador que los villagranenses están trabajando para cumplir en el propósito trazado, hacer de Villagrán y del Estado un municipio y un Tamaulipas fuerte para todos. En este encuentro con la Sociedad Civil de Villagrán, el gobernador Egidio Torrecantú fue acompañado por Blancaidalia Rivera de Hernández, presidenta del DIF Villagrán, y el padre Francisco García Castañón, párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción, entre otras personalidades.